Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master The Minion desde Warhammer Chaos Bane Jueguecito que lo tenéis en Humble Bundle, os podéis dejar abajo en la descripción dos enlaces para que podáis obtener tanto un descuento si os afiliáis a Humble Bundle Como un descuento si realizáis alguna compra, creo que es de hasta un 20% de descuento, lo digo para que lo sepáis y le echéis un ojo Básicamente en este Humble Bundle de Enero han dado los 12 juegos que dan mensualmente, que normalmente suelen ser 3 Pero con el Humble de este mes en concreto han dado los 12 y uno de ellos es Chaos Bane, todavía estáis a tiempo de conseguirlo completamente gratuito El juego vale 40 pavos y lo tenéis solamente por suscribiros por 9 euros, ahí lo dejo, junto con otros 11 juegos El caso es, a lo que íbamos, vamos a hacerle un poco de caña porque tiene una pintaza brutal y lo más seguro es que lo haga en serie Pero para hacerlo en serie o no, va a depender de vosotros fundamentalmente, me gustaría que tuviera apoyo, que le dierais muchos likes, muchos comentarios Y que me digáis, hostia que guapo está ese personaje, me apetece verlo Tiene ese rollete estilo diablo pero orientado en el mundo de Warhammer, vale, si no conocéis Warhammer es el de las figuritas El de, tengo una figurita, la pinto y luego después me doy de hostias con los amigos y no me toques la figura que me la rompes Ese, vale, porque además que la figura valía un huevo Vamos a darle un poco de caña, vamos a ver si podemos seleccionar objeto y personaje Que lo tengo bastante claro, vale, o sea, se llama Chaos Bane, así que me apetece llevar un, me apetece llevar un, un enano O sea, lo llevo bastante claro, este, ya está, así que, vamos a ver Bien, tenemos el soldado imperial, vale, imperio mola Los libros que me he leído de Warhammer 40.000, mola el imperio, bien, correcto Alto elfo mago, bien, buena pinta, sí señor, manejas un libro que no lo tienes ni que tocar Porque si se llena de polvo, pues está bien que no tengas que tocarlo Matador, que es la polla, dos hachas y tiene cresta y trenzas, o sea, yo que sé Elfa Silvana, es un pícaro, o sea, está bien, tiene buena pinta, tal, no sé qué, pero no me apetece ir consiguiendo Ingeniería, ingeniera, ingeniera, joder, estaba leyendo ingeniería os lo prometo, o sea, me costaba mucho leerlo bien Eh, bien, sí, correcto, llevas un martillo Y seguro, seguro, seguro que tienes una, una, un CI de 400, pero me da igual Y el cazador de brujas, que es un pirata, yo que sé, matador, si es que ya está, si es que no, que tampoco quiero yo Los matadores son formidables guerreros, pero si es que mira ese señor, que pecho tiene No tiene pelo en ninguna parte del cuerpo, nada más que la cresta Vamos a ello, crear, es que ni me lo pienso, quiero este personaje Eh, vale, vamos a ver, vamos a jugar lo que sería el capítulo 1, null Dificultad normal, porque no tengo ni puñetera idea de jugar, o sea que me parece bien Eh, vale, y este requiere expansión, vale En general, los juegos de Warhammer, lo que he visto hasta ahora, vale No sé si será una tónica habitual o no Pero sí que es cierto que en la mayoría de ellos he visto que son de contenido corto de las campañas, vale O sea, está muy orientado a lo que es el online, etc, etc, vamos a verlo Por supuesto, aquí está mi ancho Dios, los señores del caos, como molan, eh De siempre han molado un huevo Poco se va a hablar de la boca torcida que tiene ese enano, eh La batalla te ganó el nombre de Axe-Biter, y la Akystlobite te hacía como un héroe Pero más que te gustaste de la gloria, más que te empezaste a la crecer Cuando la armada de Magnus llegó a la ciudad, tu esperanza de la inmortal terminó en tragedia Levantando una fuerza de 300 wolfs, intentaste de luchar contra la ciudad Para reunir los imperios y combinar la armada de Kúl juntos Joder, me he quedado solo en el mundo Madre mía, con el paso del tiempo le crece la cresta, no, a los enanos Cuanto más viejo, más punky eres Hemos puesto un capítulo de Netflix en lugar de una intro Vale, ya está, ¿no? Hemos dejado de contar cosas No Ah, vale, no, que esta pantalla carga Cuando Aider mata enemigos, genera iconos de Sigmar que regeneran su energía cuando está cerca de ellos Vale, me imagino que será como la furia o algo por el estilo Los iconos de Sigmar o Sigmar o cosa Cosa de hacer pupa, seguro Vamos a ello Buena pinta, buena pinta De momento, esas intros así Evidentemente me recuerdan mucho A diablo, no me queda otra Es que no me queda Es una noche preparada para hermosos y designos Y alrededor de la ciudad, los guardales arderían las armas suerte Y a la hora hasta el apete Mocen está muy difícil acarar a una noche como esta Quiero matar cosas. Ahora es un MOBA. Vale, usa X para moverte. Vale, ratón, ratón, ratón. O sea, con la X también puedo mover. Perfecto, venga, vamos para allá. Hostia, se ve como súper lejos, ¿no? A ver, en cuanto a interfaz, súper sencilla, ¿vale? O sea, no tiene nada. Únicamente lo que estoy viendo, me debería mover... Bueno, justo aquí pone nivel 1. No creo que sea excesivamente relevante. Pero voy a mover la cámara un poquito arriba, ¿vale? Ahí está. Para que podáis ver toda la interfaz. No hay nada más, ¿eh? De momento. Cosas de matar. Venga, vamos a ello. Vale. No parece que se pueda clicar nada por aquí. O sea, no hay nada para recoger. Simplemente tenemos que ir a matar cosas. Es un poco tutorial de movimiento. Marca a un enemigo como objetivo y haz tal para... Vale. Es un hack and slash. O sea, gracias. Que estaba hasta los cojones ya de los combates de turnos de esta gente. Básicamente, todos los juegos que han sacado... Madre mía, tío. Que nos vamos a meter aquí a degullo. ¡Oh! ¡Oh! Pero esto mete muchísimo, ¿no? Curación. Cuando tu nivel de salud sea abajo, aprietas la Q. Vale. Ok. Como en la mayoría de juegos. Usa tu poción, pero si me han tocado, socio. No voy a utilizar pociones. No me han tocado, hombre. Voy a gastar una poción. Estamos tontos. Venga, va. Lo utilizaremos porque se regenera al paso del tiempo. ¡Ay! Una misión. Vale. Me han dicho que coja lo que necesite. O sea que básicamente habrá que coger por aquí. Tatuajes de matacroll. Eh, mata... Mata... No sé qué he leído. Bueno, da igual. Cola ahí, como suele ser habitual. Tenemos por aquí el inventario. Eh... Me he equipado unos tatuajes. O sea, en serio. Me he equipado unos tatuajes. O sea, tú llegas y dices... Voy a equiparme esto. Y llega una persona por detrás y te pone tatuajes o qué. Míralo. Se ha equipado un tatuaje. O sea, eso es lo que he hecho. Tremendo. Vale, perfecto. Creo que no hay nada más por aquí. Así que... Además pone... Simplemente coge objetos del cofre. A ver qué tenemos. Achuela. ¡Uh! Una achuela. Achuela. Vale, ya la tengo equipada. Achuela de Black Bar. ¿Y hasta ahora cómo he estado matando? ¿A pescozones? Ahora llevo dos hachas. Supongo que estará bien. Aniquila enemigos. Ahora mismo. Si aprieto sí, me quedo en el sitio. ¡Uy! Se ha lagueado esto. Ah, vale. Porque me querían mostrar cosas. Punto de habilidad. Vale, he subido a nivel 2. Al subir de nivel tu personaje adquiere nuevas habilidades accesibles mediante la pestaña habilidad del menú del personaje. Para equipar una habilidad tienes que gastar puntos de habilidad. Muy bien. Pero si te esperas un momentito... Ha querido mostrarme la pestaña al mismo tiempo que hacía esto. Y se le ha ido la flapa. Vale, ahora tenemos otra habilidad que es básicamente esto que hace como un trío de lanzamientos. Y estoy como a tope de enérgico. Vale. Por aquí no parece que haya nada. Vamos para arriba. Siempre me gusta examinar... Aunque es una tontería, ¿vale? Porque es espíritu de Chino Farmer puro y duro. ¡Ey! Madre mía, la IA, ¿no? Habilidad de arquetipo. La habilidad de arquetipo de Braki es hacha encadenada. La usa para dirigirse rápidamente hacia sus enemigos y enfrentarse a ellos cuerpo a cuerpo. Pulsa la barra espaciadora para... Vale. Es un dash. Ok. Vale, o sea... La lanza como si fuera una especie de cadena... Tiene rango, ¿eh? A ver. Vale, tiene buen rango. Tiene buen rango. Vamos a ello. Así que me imagino que lo podemos utilizar como habilidad de entrada o de salida de combate. En mi caso va a ser de entrada, simple. Espérate, capítulo 3 de Netflix. Esa mano te la han implantado, ¿eh, colega? Y que sea, tomas por culo. Vamos a partirle la cabeza al pájaro... Pájaro persona este. Ah, que ya han... O sea, que me he desmayado. Madre mía, es muy inquisidor esto, ¿sabes? Que haya gente por el cielo volando con restos de magia, ¿no? Oh, Dios mío. Los altos elfos han venido. Ah, pues era un alto elfo. ¡Qué una coña! Esa es tú que no te escuchaste. Tecnus examina a Magnus en silencio. Él vive, gracias a los dios. El alto elfo dice al final. Pero él está en el control de la fuerza de la cursa. Es solo un tiempo antes de descansar. No uno de esta habitación debe saber lo que sucedió aquí. Si la gente aprende que Magnus ha caído, entonces todo lo que ha pedido será por nada. Muy bien, perfecto. Si el emperador muere, todo muere con él. Muy bien, me han dado un logro. Logro desbloqueado. Entérate de la vaina. Entérate de la vaina. Ojo, que se han modernizado los de Warhammer. Entérate de la vaina. Perfecto. ¿Cómo están mis panas? Se va a llamar el siguiente logro. Cuando nos reunamos con el resto de enanos. ¿Cómo están mis panas? De momento mucho hablar y poco matar. Yo quiero matar más. ¿Por qué siempre los enanos me suenan como si hablaran en ruso? Venga, Teglis, tío. Hacia los túneles se ahuyentan los sectarios para dejarlos de la torre. Mata todo a tu paso, pero ojo, no sabemos que abyectas monstruosidades a guardar en la sombra. No te preocupes, cosa para matar. Espero que usted sea lo cierto. Venga, vamos. Entra a las cloacas. Espero que tenga un poquito más de rollo de moverte. O sea, de poder hacer cosas. Porque, a ver, ¿esto qué es? Esto es la sala del trono, ¿no? Estaría guapo que cuando pongas el ratón encima sepas dónde estás yendo, ¿sabes? Porque, a ver si me entiendes. No obstante, se marca el sitio por el que tenemos que entrar. Eso creo que era mi dormitorio, ¿no? Esto es mi dormitorio. Esto es la sala del trono. Y esto es la sala del mago. Por ir haciéndome un poco idea de cómo ha estado organizado. Que tengáis buen día. Que la bendición es de Simmar os acompañe. Muy bien, muchas gracias, señora. Sigo usted rezando. Yo, mientras tanto, mataré cosas. Si veis algo extraño por la urbe de brujas, decíselo. Venga, que te caches. Aventura principal. Aventura principal. Vale, hay misiones secundarias, entonces. O sea, dependiendo de la entrada que hagas, puedes elegir si quieres ir a una cosa u otra. Eso es curioso. Nunca lo hubiera visto de esa manera. O sea, que a partir de una propia entrada, puedes elegir lo que vas a hacer en ese mapa. Explora los túneles. Venga. Dame cosas de matar. Vale. A ver, el uso de ciertas habilidades avanzadas exige energía. Si no dispones de suficiente energía, no puedes usar esas habilidades. Regeneras energía, infligiendo daño a tus enemigos con habilidades básicas indicadas por símbolos. Ping. O sea, esto. Si Bragi no está luchando y no le quedan cargas de furia, pierde energía de forma gradual. Vale. Lo normal de cualquier... De cualquier revienta cosas. Vale. Oro. Ahora con tu habilidad principal puedes recuperar energía. Pulsa C para ver tu estilo de recuperación de energía. Bueno, yo qué sé. Cosas. Lanzo una chanca encadenada, tal, no sé qué. Bueno, esto es... Si es que es básicamente lo mismo de siempre. ¿Cómo recuperas energía? Pues reventando cosas y ya está. Así que no... Tampoco... He sido atacado por arañas. O sea, por ratas, que diga. Son arañas de cuatro patas. Uh, ¿qué es esto, tío? ¿Qué cojones? O sea, ¿por qué van agarrados unos con otros? ¿Eso qué era? ¿El metro de los goblins raros o qué? Madre mía. A ver, ratas. ¿Ratas huyen? No, ratas vienen, en realidad. Bueno, la IA deja un poquito que desear, ¿eh? Para que no vamos a engañar. O sea, porque básicamente ha pasado de largo. O sea, es... Vienen a atacarnos. Y se va hasta allí, ¿sabes? A continuar atacándome. Vale, estoy poisoneado. Así que espero no morirme. Molaría que las voces fueran también en castellano. Pero entiendo que... A ver, pues que traducir todo el juego y las voces... Cuesta dinero. Normalmente con traducir los textos van que escarban, pero... Molaría escuchar al enano este en castellano. Más que nada por el tema ese de... A ver qué es lo que dice. Venga, dame cosas. A ver. Patrón. He conseguido pelo. No sé si esto es guay. ¡Ah! ¿Qué? ¡Oh! 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 O sea... ¡Ojo al dato! Las modificaciones estéticas son las... Es el inventario aquí. O sea, ahora mismo acabo de ponerme un pelo. Atentos, ¿eh? O sea, me lo puedo quitar esto. Me lo puedo quitar. Este soy yo. Este soy yo con equipamiento. Perfecto. Vale. Y llevo también calzado. Bien. ¿Cómo no se le ocurre a nadie hacer skins con equipamiento al mismo tiempo? O sea... Es maravilloso. Esta gente... Ya se ha pasado... Los... Las lootboxes y todo ese tipo de cosas se la ha pasado ya. Bueno, en el momento bastante bien. Machacar botón, ¿vale? O sea, este es lo que va ahora mismo esto. Madre mía. La IA. A ver. Ven aquí, ven aquí. Mira, 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 mira. Que vamos a jugar al pillado. ¿Qué le pasa a este señor? ¿Y por qué de vez en cuando se pone tan violento? ¿Será porque es enano? ¡Uh! Equipamiento. Esto tiene buena pinta. Calzado de matar a trolls. Cuanto más calzado me pongo, más descalzo voy, ¿no? Ese es el juego. Bueno, realmente no ha cambiado nada. O sea, sigo siendo el mismo. Tengo un semicalcetín. Ya está. Eso es todo lo que llevo encima. A ver, aparecen bastantes enemigos. Lo que pasa es que, evidentemente, los enemigos de momento son unos comemierda bastante generosos. Son ratas. O sea, literalmente. Vale, dinero. ¿Y esto qué es? Pantalón de matar a trolls. ¡Guau! Pantalón. Eh, pantalón. Aquí. Cambian que tiene parches. O sea, yo creo que cuanto más me equipo, más hecho mierda voy, ¿no? Ah, mira, el tatuaje. Esto no sé si será así. Pero el hecho de que sea azul, no sé si tiene que ver con el hecho de que el equipamiento sea azul. Si es así, va a molar un huevo verlo cuando tengamos un equipamiento de esos así ya dorados o alguna cosa por el estilo. O que sea mágico y brille. Vale, esto es aguantar un poco más. Ya era hora. ¡Wuhu! Subida de nivel. Ah, para estar. Y he desbloqueado una nueva habilidad. ¿Qué hace esto? Es como un rague, ¿no? A ver. Prefiero un grito de guerra que otorga una bonificación de salud máxima a todos los jugadores. Vale. O sea, está orientado 100% a ir con gente. Pin, 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 pin. Soy un puto oso, ¿eh? Soy un enano violento. Necesito luchar, dice el enano. Pero si es que esto no son luchas, tío. Si te estás paseando. Mira como vienen las raticas. Raticas. Ya ves tú, chaval. Soy el fumigador de este sitio. Me estoy dedicando a acabar con todas las plagas. A ver, está muy guapo lo del tema este de que sea hack and slash, ¿vale? Porque sobre todo cuando empecemos a tener más habilidades y más cosas, va a estar muy chulo, casi seguro. O sea, pongo un brazo por medio de que esto va a estar guapo. Y ya os digo, lo tenéis con descuentico, ¿vale? O sea, os lo dejo en la descripción por si le queréis echar un ojete a esto que es todo guapo, ¿eh? O sea, cosa fina. Uh, cosas de matar allí. Vamos a ir para allá ya mismo. Quiero imaginarme que una vez que llegue a un determinado punto, ya no habrá que investigar más. Pero, joder, la verdad que los escenarios están guapos, ¿eh? O sea, las cosas como son. Madre mía. Por favor. Dale un poco de vodka a este señor. Buenas tardes. Bueno, pensaba que había más enemigos. La verdad que es un pool de mierda. Un pool que vamos a reventar en 0,1. Hacerlo presidente. Te reviento. Te reviento. Pum, 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 pum. Te reviento. El segundo ataque... O sea, este al final es un ataque a un único objetivo, parece. El otro atraviesa. Achuela de Barak. Y fragmentos. No sé qué son los fragmentos. ¿Esto qué hace? ¿Se puede comparar? Se puede comparar. Subimos un 8,6. Y tenemos luego después aparte más cosas de matar, ¿no? O sea, la podemos cambiar por esta. For example. Y vamos con dos achuelas de esta puta madre. Y con esto bajamos daños. Y... No sé si puedo comparar con el segundo... Porque tengo dos achuelas. Ah, pero son la misma. O sea, que no voy a notar si estoy comparando a la izquierda o a la derecha. Así que... Sigamos. Pum, pum. Pum, pum. Y iremos viendo luego después si será necesario comprar objetos y cosas. O le pasa como a la mayoría de juegos de RPG, que al final no sirven para nada los objetos. ¿Esto me mejora? Me mejora. Dale. Tatuajes de matatrolls. Básicamente tengo más armadura. Tengo más regeneración de salud. Tengo más vida máxima. Y consigo más botín. Todo ventajas. Vale, por aquí podríamos ir hacia abajo y continuar. Pero... Ah, no, no. Mira, le he dado al botón, tío. Iba a decir, digo, tengo un cofre para recoger. E iba a ir a por él. A ver si puedo volver. Si no puedo volver es una putada. Oh, qué putada, tío. Ay, joder. Estaba intentando clicar para ir hacia atrás y se ha ido de puta cabeza contra la cloaca. Bueno, no pasa nada porque conseguiremos más cosas más adelante. Pero es una putada. Mola que la cámara se va acercando y se va alejando en función de los obstáculos. Pero al mismo tiempo es una putada porque evidentemente a lo mejor tú estás acostumbrado a una visión periférica y de pronto te la cambian porque te cambian ahí el fob, básicamente. Y ratas, sobre todo ratas. Me suena mucho la voz de este tío, no sé de qué. Me suena mucho la voz de este tío, no sé de qué, pero me suena de algo. Mil puntos de prensa, súbeme de nivel. Cien coronas de oro. Dineros. Está mal dicho, eh, los dineros. O sea, lo digo ya que es una coña, pero no diga hay dinero, que queda muy mal. Es dinero, no existe en plural. Dios, es que me suena mucho la voz de ese Bruce Snape, creo que es eso. Ok, alguien que soy yo, siempre soy yo. O sea, es gracioso porque en todos los juegos te lo ponen como que alguien en algún momento, cosas por el estilo, pero al final sabes que vas a ser tú y punto. No hay nadie más currando. O sea, el resto está para cuidar sitios que no importa, o sea. Porque para qué están estos guardas aquí? O sea, está para cuidar la entrada de las cloacas o qué? Bueno, vamos para acá. ¿Puedo moverme rápido por aquí? Ups. Y voy a decir, utilizando esto, que no lo he utilizado prácticamente para nada. Sí, puedo. Buen día, un placer verle. Le acaba de caer un hacha, literalmente. Al lado del cuerpo. Goin. Vamos a ver si matamos por aquí algo. Bueno, no lo estoy viendo, pero en las pantallas de carga estoy a 90 FPS, ¿vale? Lo cual es buena señal. Porque hay muchos juegos, macho, que en la pantalla de carga, yo no sé por qué, se van los FPS al rincón de llora. No lo entiendo. O sea, es como, dice, pero si hay una imagen estática, ¿cómo se pueden ir? Pues se van. O sea, es espectacular. Yo creo que simplemente porque esté rodando por aquí la mierda esta, se pone ahí, uu, 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 y dice los FPS, pues me voy. Pues no juego y desaparecen. No lo entiendo. Esperando. Reconfigurando. ¿Veis? Ahora, por ejemplo, sí que se me han ido los FPS a la puta. Tengo un FPS. Ya está. En normal. Buenas tardes. Ah, vale, creo que ya he entendido. Vale. Cuando dice lo que necesita, o sea, necesito luchar, básicamente es porque no tengo la energía de esa topo powerful de reventar cosas desde lejos. Vale. Te has muerto. Vale, no hay nada más por aquí. Y por aquí. Me engancho un poco en el escenario. No sé por qué, pero me pasa. Buenas tardes. Buen intento. Dios, se ha espatarrado ahí el colega, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Pero bueno, también hay ratas aquí. A ver. Por favor. Tienen ustedes un problema en esta ciudad, ¿eh? Que no tenga que ser yo el que venga a deciroslo, pero yo que sé. ¿Veis? Cuando dice eso, es básicamente por el tema ese. Puedes coger en ese momento y lanzar el... La mierda esta. Que como que lo ralentiza de más. A ver. Poros. Oro, si se puede decir. Dineros, no. Venga. A ver, para adelante. ¡Pum! Carga vengativa. Dale. A ver qué hace la carga vengativa esta. A ver. ¡Pum! Vale. Bastante bien. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Que te la vas a llevar todas juntas. Perfecto. Cañones everywhere. Bueno, a ver. ¡Pum! Bueno, a ver. A lo mejor es un poco exagerado la cantidad de gente que es capaz de matar a este señor por sí mismo, ¿no? Va, va molando, ¿eh? O sea, va molando. El tema este de que te puedas lanzar como... Como un puto loco y haya 30 personas que reventar. Mola. A ver. Uf, todo lo que viene, ¿no? Ven aquí, ven aquí. Te quiero explicarte un par de cosas. Voy utilizando de vez en cuando las dos habilidades, la de carga y la otra. Que es básicamente por asustar, ¿vale? O sea, porque así se mueven. Otro muerto. Sobre todo por quitarme a estos de aquí, que son los que atacan a distancia y son más molestos. Pero vamos, que acabamos de hacer una escabechina que no es por nada. Pero creo que me acabo de ventilar a medio ejército. Tengo sensación de ir más tiempo corriendo detrás de ellos que enfrentándome. Lo cual es curioso. A ver. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Ya está. Tranquilo. Espérate, ¿qué quedas tú? Ey, ey, ey. Ven aquí. Ya está. Buena subida. Casi estamos a nivel 5 ya. A ver, que todo esto, yo lo veo más como un tutorial que otra cosa. Pero como me ha pasado ya en otros juegos de estos que... Que la campaña dura poquísimo. Pues ya iremos viendo, pero... Espero que si la campaña dura poco, luego después haya bastante contenido... De otro tipo. Que no es que, por ejemplo, la campaña de Diablo dure una eternidad, ¿sabéis? O sea, que me lo pasé en 3 directos. 3 directos de 3 horas o algo así. O sea, en 9 horas me había pasado el juego. Que tampoco era nada del otro mundo. Lo que pasa es que Diablo tiene mucho contenido posterior. Te puede gustar más o te puede gustar menos, ¿vale? Porque al final es farmeo y el farmeo es lo que tiene. Pero aquí no sé cómo lo tienen planteados. Sí que es cierto que se parece mucho... Mira, esos cambios de cámara, socio. A ver, está muy guapo por lo que os decía, ¿sabéis? O sea, porque... Evidentemente te da un... Le da un toquecillo guapo al tema del combate. Porque evidentemente, bueno, pues es un cambio de perspectiva. Y te hace ver a lo mejor zonas más espectaculares que otras. Lo cual está guapo. Pero al mismo tiempo... Ojo, cuidado con los cambios estos, ¿eh? O sea, que de pronto ahora estoy prácticamente en una vista cenital. O sea, ¿a cuento de qué? Pero mola porque así como que los ve venir y cambia un poco la perspectiva. Y no es tan repetitivo y tan monótono, ¿no? O sea, es como que has entrado en esta zona. Ahora te pongo una cámara diferente y parece que es distinto. Porque llevamos un ratito que estamos reventando putas cabezas. Pero a lo... A lo vasto. Vale, vamos a coger por aquí esos fragmentos. No sé los fragmentos esos si es para recuperar esto o para qué es. Esperamos. No tengo ni idea. Vale, a ver. Hemos conseguido por aquí pelos nuevos. Pelo de matatrol. Venga, ponte ese pelo. Míralo, chaval. Qué barbita. Qué fino queda, ¿eh? Y nos vamos a poner la chuela esta. Venga. Vamos a ir pegando un poquito más. Esto es lo que os decía. Que si comparamos una con otra, esta tiene un poquito más de daño. Drena más salud. Pero tiene menos probabilidad de porcentaje crítico. Es lo único, ¿vale? Pero si drena un poquito más de salud... Que no es que esté drenando un poco. A ver si me entendéis. Sí que es cierto que me sigue pareciendo como que se vuelve un poco loca la IA a la hora de seleccionar... O sea, a la hora de tarjetearte. Porque toma como por referencia la última ubicación que tienes y no la nueva ubicación. O es un poco extraño porque a lo mejor realmente lo que es el enemigo lo que hace es que... Se va, una vez que te tienes localizado, a la posición que debe de adoptar. Que por definición en muchos de estos será alejado de ti. Digamos, es que esto es una cerdada, ¿eh? Lo que pega a este señor. A ver, que soy un enano puto loco con dos hachas. O sea, tampoco esperaba otra cosa. Pero a ver si me entendéis. Toma. Toma la que te has llevado. Toma, y esta es regalo. Vale. Darme cosas. ¿Qué hemos recogido? ¡Wow! Pelo dorado, tío. Ya está. ¿Qué? Espérate que no me he mirado. Menos defensa, pero mejor de todo. Vale, pues ya está. Madre mía, tío. Ahora ya no soy pelirrojo. Me mola lo del tema del cambio de cámara, ¿eh? O sea... Poca broma con ello. Está guay. Vamos a cogernos esto para luego defender. Y de momento juegos de los que me gustan, de los de... No tienes que pensar solamente a reventar cosas. Ya está. O sea, en el sentido de que no tengo que estar pensando... Voy a guardar, voy a hacer, voy a no sé qué... Y a ver qué habilidad cojo. Es que ni me están preguntando qué habilidades quiero, ni qué árbol de habilidades... Nada. O sea, me han dicho simplemente... Eh... Tienes una nueva habilidad para reventar cosas. Vale. Te lo compro. Perfecto. Toma, ahí como salto. Toma, ahí como salto. Venga, vamos para adentro. ¡Caos Bane! De nuevo, tenéis el enlace en la descripción por si queréis sacarlo un poquito más económico. O sea, solamente queréis este juego con un 20... Hasta un 20% pone. ¿Vale? O sea, lo dejaré ahí en la descripción. Y es una win-win. O sea, si utilizáis ese enlace, ganáis dinero. Yo no gano nada. Simplemente es cuestión de... De que gano con que entréis. O sea... En que se utilicen ese tipo de cosas. Porque así, evidentemente, si consigo en un momento dado que entre bastante gentecilla y hagan ventas. A lo mejor el día de mañana, pues nos ofrecen algo con Humble Bundle. Que no lo sé. Lo cual estaría bastante guapo. Porque, sinceramente, salen juegos muy interesantes. Tenéis el Bomber Crew también gratuito en Humble Bundle. ¿Vale? Os lo intentaré dejar también en la descripción. Espero acordarme. Ya el Bomber Crew al gusto, ¿vale? O sea, a lo mejor os mola más, os mola menos. Este os lo he traído porque es rollo de diablo. Y es un juego que pega en el canal. Así que, colgante familiar, tatuajes, achuelas. Madre de Dios. Dame cosas, papá. Vale, y esto... Lo puedo equipar por esta, ¿no? Por ejemplo. Ok. Madre mía, los tatuajes. Madre mía, los tatuajes. El caso es que no cambia nada, pero mola. Y el colgante me lo he equipado directamente, ¿no? El colgante familiar. Ok. Vamos para allá. Y esto de que tenga tanta progresión en cuanto a... A cosas de conseguir. Está muy bien. Vale, puedo atravesar también por ahí en medio. Es que mola un huevo lo de tirarte como un puto loco. Como un enfermo. A ver, que me estoy envenenando. Bueno, da igual que me envenenes. Es que no me baja la vida, tío. Es maravilloso. Maravilloso. Y de momento no hemos encontrado élite ni cosas por el estilo. Me imagino que los iremos encontrando, porque... De momento son todos soldadetes de estos... Normaluchos, digamos. Espérate. Te lo vas a llevar. Pim, pim. Vale. Oh. Se ha quedado tosta. Ya está. Ok. Bien, 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 bien. Cosas de matar. Mira, que esto ya lo tenemos. Ahí está el superviviente. O por lo menos lo marca como que debería estar por aquí. Vale, nueva habilidad. Lanzamiento de hacha. Vale. Bastante fino el lanzamiento ese. Me imagino que quitará un huevo el lanzamiento. Así en línea recta. Vale. Quita porque es tipo boomerang. O sea, va y viene. Venga. Madre mía, déjalo con su depresión, tío. Venga, vamos. Vale. Lo del hacha está rota, eh. O sea, el tema del ataque ese está muy fino. Me ha gustado. Este ataque. Aparte, no sé si aplica efecto de sangrado. Lanzamiento. Lanzamiento de hacha giratoria. Vale. No pone nada de que haga efecto de sangrado, pero me da un poco la sensación como que se seguían haciendo daño con el paso del tiempo. Vamos para adentro. Rompamos cosas, por si acaso. La verdad es que efecto oro no he encontrado nada en los barriles. Cosa que nunca entenderé por qué ocultan en un barril monedas de oro. Pero vale. Ok. Y esto está por aquí. No voy a entregar la misión, ¿vale? La voy a dejar todavía sin entregar. Voy a dejar por aquí el vídeo. Llevo 37 minutos. Como una primera prueba está bien. Os hago el recordatorio, chicos. Si os mola, chicos y chicas. Si os mola el juego. Dejar por ahí un like. Dejarme un comentario, etcétera, etcétera. Y me decís. Tiene buena pinta. Me gustaría pasarme la campaña, por lo menos. O sea, yo qué sé. Está guapo. Así que, lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.